¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. Si usted recibió acción diferida antes del 15 de agosto del 2012, ponga atención porque pronto expirará el permiso. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos publicó las nuevas normas para renovar su permiso dos años más. Muy importante, si el permiso le vence durante el proceso de renovación, su estatus volverá a ser inestable. Por eso se recomienda empezar la renovación 120 días antes. Estas son las tres formas que tiene que volver a llenar, incluyendo el papeleo para el permiso de trabajo. El costo será de 465 dólares. Y la Fiscalía de Denver anunció que Oswaldo López enfrentará cargos por atropellar a un niño de 11 años el domingo pasado sobre Federal y Colfax y darse a la fuga y también enfrentará otro cargo por homicidio vehicular. Las tormentas, bueno, se fueron. Los estragos se sintieron especialmente sobre el interestatal 70 direcciones. En la pantalla, ahí ven las planicias. Ahí las imágenes de autopista se congeló y hubo varios accidentes. Regresamos.